Pero aquí el decano me dijo que me tenía que reducir a... ¿a cuántos minutos? ¿Dónde está David? ¿David? ¿20 minutos? 25. Ya. Vamos a tratar de intentar estar a la altura del desafío. A ver, partamos con esto. Esto lo vamos a saltar, porque eso era muy largo. Bien. Esta es una representación de lo que es el agora. No se asusten, no voy a hablar de historia, pero tengo que partir de acá porque es la parte cuando uno necesariamente tiene que empezar a pensar en el concepto de espacio público. Entonces, el concepto de espacio público tiene muchas interpretaciones. Y vamos a la más antigua, Aristóteles dice que el espacio público es el espacio del ser ciudadano. Bueno, hasta ahí está todo bien, pero después dice que es el espacio del poder, donde se ejerce el poder. Y ahí ya nos empieza a molestar el concepto, sobre todo proveniendo de Aristóteles. Sobre todo que son los que crearon el espacio público más popular en el registro histórico, que es el agora. Que es la representación de lo que estamos viendo acá. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto del poder? Entonces, cuando uno analiza bien, se da cuenta que el espacio público es un espacio para la convivencia de las personas, pero también es un espacio que de alguna forma representa el ser social. No es el espacio de la libertad, como naturalmente nos emerge como concepto. El espacio público es donde yo puedo hacer lo que quiero, puedo expresar lo que quiero. No, ese es el espacio privado. El espacio público es un espacio donde se ejerce el poder de aquellas decisiones que la sociedad determinó que permitían una convivencia como comunidad. Por tanto, es un espacio limitado. Y es curioso, porque efectivamente, asumir que es el espacio del poder, es asumir en el fondo que uno forma parte de una sociedad, de un colectivo, de una comunidad, y efectivamente tiene reglas. Si uno va más allá y viaja bastante en el tiempo, llega a Jordi Borja, que es un planificador urbano catalán, y dice que la historia de la ciudad, la historia de la civilización, es la historia de los espacios públicos. Y es interesante también, porque le asigna a este vacío de la ciudad, a este no construido de la ciudad, que es el espacio público, el registro, la historia y la secuencia de lo que ha sido toda nuestra civilización en el tiempo. Y es interesante pensar en eso, efectivamente, cuando uno hace una arqueología sobre la ciudad, lo que fundamentalmente descubre son los espacios públicos, porque habitualmente la arquitectura se ha quedado en el camino, por la destrucción, casos muy excepcionales hay, pero en general, es el espacio público lo que cicatriza y lo que deja la historia en el fondo y el registro sobre las ciudades y sobre nuestra civilización. Entonces, el espacio público es una cosa importante. La arquitectura también. Stephen Hall, que ustedes deben conocer, un arquitecto norteamericano muy famoso, dice que la arquitectura habla a través del silencio, de la luz. Ese es su planteamiento y es bien potente. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo hablan los espacios públicos? ¿A través de qué hablan los espacios públicos? Uno podría decir que precisamente hablan del ser comunitario, del ser ciudadano. Entonces, cuando uno ve toda esta descripción maravillosa, esta carga que se le asigna al espacio público, y uno ve las imágenes idealizadas de esta acrópolis, porque efectivamente nadie sabe perfectamente cómo era la acrópolis, pero los relatos permiten reconstruirla de esta u otra forma, pero siempre se reconstruye idealmente como un espacio de conversación, un espacio de diálogo, un espacio donde la comunidad se encontraba, no era para comprar necesariamente, no era para acelerar una actividad religiosa o alguna creencia necesariamente, sino que para todo lo anterior y mucho más. Pero, ¿qué pasa o qué pasó en el espacio público? Entre el agora y nuestros días, algo sucedió, son 2.500 años más o menos, pero en los últimos, si esto fuera un partido de fútbol, en los últimos tres minutos de partido, la ciudad se transformó. Y se transformó en un espacio, como todos lo vemos hoy día, que lo caracterizamos, lo identificamos por el vehículo. Entonces el auto es sinónimo de espacio público. El espacio público, es más, es sinónimo de calle. La calle es sinónimo de auto. Entonces nos preocupa, nos preocupa porque esto ha pasado en los últimos tres minutos de este partido histórico entre el agora y nuestros días. 2.500 años. Entonces es una transformación emergente, rápida, pero contundente. Contundente porque hasta hace poco, el auto igual, los primeros autos lograban convivir con la ciudad. Y se respetaban espacios públicos, existían equipamientos que interactuaban con los públicos, porque los autos incluso permitían que las personas pudieran usar la calle. Por la velocidad del auto, naturalmente, y porque el peatón gobernaba incluso sobre el auto. Acuérdense que al principio, cuando emerge el auto en las ciudades, el auto era el que tenía la última preferencia. Primero los peatones, después los carruajes, y después el auto. Pero algo pasó, y pasó relativamente rápido. Y hoy día tenemos esta misma imagen, la arquitectura no ha cambiado, sigue siendo silenciosa, comunicando con silencio, pero la ciudad y su espacio público se han transformado completamente. Y claramente aquí el que ha ganado es el vehículo. Entonces es preocupante, porque cuando vemos esta que es una calle cualquiera, en una ciudad cualquiera, en un país cualquiera, que puede ser de cualquier religión, cultura, lo que sea, vemos efectivamente que la calle o el espacio público es la calle, y la calle es del auto. Y vale la pena compararla, esa misma calle, con el memorial, por ejemplo, de las víctimas del holocausto judío en Berlín. No hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué está mal? El memorial no está mal. Algo hemos hecho, o estamos haciendo, en forma incorrecta, para permitir que efectivamente el auto sea el patrón, sea la autoridad, sea el poder ejercido sobre la ciudad. Es decir, el poder que Aristóteles, de alguna manera, precipita sobre el espacio público, que es el poder de la comunidad, el poder de la sociedad, lo tenemos representado hoy día con el dominio del auto. Y ese dominio del auto es, en el caso chileno, al igual que en el resto del mundo, complicado. Hoy día tenemos 3,8 habitantes por auto. Ese es el estándar, más o menos, con que se mide, universal. Uno diría, es harto, es poco, depende. En Europa es 2 a 1, entonces uno podría decir, ah, estamos bien, tenemos menos autos que en Europa. La mala noticia, por cierto, de ese mismo dato, es que estamos creciendo nuestro parque automotriz a un 7,6, lo que significa, más o menos en seis años, duplicar el parque automotriz que tiene el país. Y eso significa que en los próximos cinco o seis años, esta relación de 3,8 por un habitante va a ser de 2, probablemente 2,5 a 1. Y eso, ustedes se pueden imaginar, si ya impacta en nuestros espacios públicos, como la autoridad, como el poder, y que se hacen los espacios públicos para el auto, fundamentalmente, ¿cómo va a ser en el futuro? Es una pregunta. Yo, más que recomendaciones, más que soluciones, voy a traer preguntas para ustedes, porque ustedes están en la fase en la cual tienen, fundamentalmente, que dudar metódicamente de todo su entorno para poder innovar y para poder crear nuevo conocimiento. Así que, discúlpenme si pensaban encontrar respuestas a las preguntas que ustedes tienen, yo les voy a poner más preguntas que respuestas. Y sigamos. Bueno, entonces, si esto fuera así, claro, podríamos llegar a un ejemplo como este. Donde se hace la infraestructura una y otra vez en función del auto, alcanzando límites inimaginables como esto. Y esto, por suerte, es una imagen fotoshopeada, no es real. Pero, siguiendo la argumentación anterior, el que se ve en todo el parque automotril, la autoridad que tiene el vehículo, el poder que tiene el vehículo sobre nuestros espacios públicos, sobre nuestra comunidad, es perfectamente factible imaginarse que esto ocurra. Ahora, esto, por suerte, no ocurre, pero esto sí. Y este es una versión disminuida o potenciada de la anterior. Y esto es ya hoy día. Miles de autos, habitualmente conducidos por una persona, que consumen y consumen superficie, en el fondo, para lograr comunicarse. Derecho legítimo, por cierto, que está en el espacio público. Miren esto otro. Que es más raro todavía, haciendo figuras. Y esto también es real. Entonces pensamos, bueno, este es el espacio público que queremos para los próximos 10, 15, 20 años, o para la ciudad del futuro. O esto, que es lo más parecido a una ensalada de tallarines o algo así. Y es fruto de responder a esa necesidad absoluta, funcional y de movilidad del vehículo. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿cuál es el costo que tiene esto? Porque si esto no tuviera costo, está bien. Pero imagínense el costo que tiene esto en extensión, en superficie. Lo que pasa acá abajo. ¿Cómo viven estas personas acá? ¿Qué se puede hacer acá? No se puede ni siquiera plantar zanahorias. Se construye tierra infértil dentro de la misma ciudad. Tierra que, en el fondo, podría tener funciones más dignas. Podría ser un parque. O podría ser un espacio público donde la comunidad se pudiera encontrar, pudiera construir su capital social. Otras paradojas son, por ejemplo, esta, que me gusta mucho, porque en el fondo este es uno de los primeros autos industrializados. Es el Ford modelo T, de 1917. Y la velocidad máxima que podía desarrollar eran 71 kilómetros por hora. Fantástico para la época, pensando que fueron los primeros vehículos. Y hoy día tenemos entonces este otro modelo, un BMW Z4, 2019. Profesor Lusa, ¿cómo estaría con ese auto usted? ¿Con el Forte? Ya, yo también. Lo acompaño. Y anda a 300 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora. Entonces uno se pregunta, bueno, este auto sirve, ¿a qué compro? ¿Compro el modelo T o compro el BMW? Cuando en realidad la velocidad promedio de las ciudades, por lo menos las ciudades chilenas, es 30 kilómetros por hora. Es decir, yo puedo comprar, porque el mercado me lo ofrece, un auto de 300 kilómetros por hora, pero la verdad es que la velocidad promedio que yo puedo alcanzar en la ciudad son apenas 30. Y la velocidad que alcanza una bicicleta, o un scooter que está muy de moda, son 25 kilómetros por hora. ¿De qué estamos más cerca respecto del futuro? ¿De andar en un BMW a 300 kilómetros por hora, que probablemente muchos de ustedes quisieran comprar? ¿Por qué no? Es legítimo. ¿O estamos más cerca de volver a la bicicleta? ¿Por qué alcanzamos 25 kilómetros por hora de un promedio de 30? Ustedes respondan, lo más probable es que estemos más cerca de pensar la ciudad para los 25 kilómetros por hora que esta de los 300, porque ya no se logró. Y estos son otros datos duros. Por ejemplo, en Chile nacen 244.000 niños al año y se importan, es decir, autos nuevos, 385.000. Y aquí sale un indicador súper fuerte, que cada vez que nace un niño en Chile se importa 1,6 vehículos. Es decir, estamos importando más vehículos que nuestra propia natalidad natural en nuestra sociedad, en nuestros hijos. Es decir, la curva de separación entre ambas cosas es abismante. Tan abismante que supera toda aparente racionalidad. Entonces, cuando uno mira...